Las expectativas que puedo tener para el plan es esto, realmente para mí es muy importante y también para nuestra federación, porque las expectativas que puedo tener o que pueda tener mi federación es que no tengamos contaminación, más que todo porque queremos conservar el agua de manera natural para proteger los peces. Sí, estoy viniendo primera vez al taller, espero estar en el otro taller, porque es muy importante como mujer líder indígena conocer más a fondo el tema del agua, porque es muy importante. Usted me dice que es la primera vez que participa en estos talleres. Así es, primera vez en el taller del agua. ¿Cómo se siente de ser parte de la construcción de este plan nacional del agua por primera vez en el Perú? Bien, de veras me siento muy contenta porque de esta manera voy a conocer el plan del agua y así llevar la noticia a mi pueblo originario de donde estoy viniendo y de donde lidero, para que tengan conocimiento también qué importancia tiene el agua. Claro que sí es una buena iniciativa porque de esa manera vamos a tener conocimiento. Yo creo que es muy importante también que se difunda, porque nosotros que venimos de pueblos originarios o de comunidades indígenas, mayormente desconocemos. Es como le vuelvo a decir, yo primera vez estoy participando aquí en el taller. Entonces, así mismo, primera vez mi comunidad va a tener conocimiento qué importante tiene el agua. Pero nosotros aún como comunidades estamos conservando, digo, estamos conservando el agua porque vivimos de manera natural. Por eso es que te decía que hay importancia para nosotros el agua porque nosotros queremos conservar de manera natural para nuestros bosques, para nuestros animales y para nuestros peces y más que todo para consumir. Yo estoy viniendo del Alto Nanay, de la comunidad de Saboya, Río Pintuyacu, a 20 horas en Pequepeque. Me honra estar al frente de la institución aquí del IAT y ser invitada también por el trabajo del plan del agua. Bueno, solamente decir a la institución que ha tenido que la formación del Plan Nacional de Recursos Hidros del Perú, que nos mande nuestra invitación, siempre más que todo estaba leyendo de que sí vamos a ser invitados a los indígenas, a las mujeres indígenas, más que todos a las líderes, porque nosotros podemos llegar a nuestros pueblos y hacer conocer a nuestra comunidad, a nuestros niños, a nuestros ancianos, qué importancia tiene el agua. Porque a veces por ignorancia, por desconocimiento, a veces nosotros también lo valoramos. Pero quiero decirles nuevamente que nosotros como originarios sí estamos conservando mucho el agua, más que todo, como le vuelvo a decir, por los animales, por el bosque, por nuestros sembríos y por lo de los peces.